El concurso de alumnitos que se está desarrollando en nuestro país está pronto a cerrar sus inscripciones y vos no te podés quedar afuera. Todavía tenés tiempo y lo vamos a hablar con Maggie Ares, quien es coordinadora en la provincia de Buenos Aires y en Cava. Bienvenida Maggie, un placer tenerte y preguntarte justamente de qué se trata alumnitos y por qué no se lo pueden perder. Bueno, primero muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias por este espacio que nos están brindando. Para que más personas se enteren del proyecto alumnitos Argentina te escuchamos. Voy a hacer un poquito un raconto para quienes nos están escuchando por primera vez. Este es un proyecto que nació el año pasado, en plena pandemia, de una idea generadora de Marcela Luqueta. Donde la idea, concretamente, ¿cuál es? Esto es un concurso literario para chicos de 11 a 16 años, para todas las escuelas del país, tanto públicas como privadas. Para que cada uno de los chicos, a través de sus mitos, de sus historias, de sus leyendas, de sus cuentos, nos cuenten acerca de esas historias de cada una de las provincias de nuestro país. Y una de las cuestiones que es muy, muy lindo de este proyecto es que gracias a alumnitos tenemos la oportunidad también de conocer más acerca de nuestras historias, de nuestra idiosincrasia como país y de los mitos que conforman a Argentina. Lo lindo que tiene este proyecto es que todos aquellos niños que decidan contarnos acerca de sus mitos, de sus historias, de sus leyendas, tienen la posibilidad de enviarnos esos escritos. Esos escritos fueron seleccionados por un jurado de prestigio, donde nosotros elegimos las seis mejores historias y cada una de esas historias, actualmente ya estamos en pleno proceso de producción de cada uno de esos capítulos. ¿Por qué? Porque esa historia se transforma en un capítulo que va a ser emitido en televisión abierta, un capítulo de animación, donde todo el país va a tener la posibilidad de conectar con esa historia y cada uno de esos chicos de diferentes aulas, de diferentes escuelas del país escribieron y así conocer más acerca también de nuestra historia como país. Totalmente. Eso fue la primera edición y es algo hermosísimo. Es más, les voy a contar una perlita, les voy a contar dos perlitas de la primera edición y vamos por más. que a mí particularmente me emocionó muchísimo. Una de ellas, nosotros hicimos la entrega de premios, los seis primeros premios de los ganadores, de las seis historias que fueron elegidas, y una de esas historias, casualmente, un niño de Mendoza, que no sabía ni leer ni escribir, y gracias al proyecto, miren qué lindo, gracias a este proyecto, aprendió a leer y a escribir, porque él quería participar, quería contar su historia, quería que nos llegara su escrito, y gracias a eso tuvo la posibilidad de aprender a leer y escribir. O sea, ¿entienden que alumnos, además de la posibilidad de participar en un concurso donde tenés la posibilidad de ganarte muchísimos premios, que después les voy a contar, tenemos muchísimas sorpresas para cada uno de ustedes, tanto a los niños como también a los abuelos, ¿por qué? Porque en esta edición, en esta segunda edición, decidimos además agregar a que cada uno de esos equipos conformados por los chicos, que habíamos dicho antes, de 11 a 16 años, también pueden participar los abuelos. Porque algo muy lindo que tiene el proyecto, este proyecto lo que fomenta es el diálogo entre las familias, entre las generaciones anteriores y las generaciones nuevas, o sea, generar ese vínculo entre los abuelos, entre los padres y los niños, que en las familias se genere algo que es muy lindo, que muchas veces vemos que, por la tecnología, porque los chicos andan a mil y qué sé yo, que cada vez se pierde más esa confianza. Claro, y eso los une para poder trabajar. Claro que sí. No te quiero preguntar, porque tienen muy poco tiempo, y ¿hasta cuándo tienen para participar? Contanos. Bueno, buenísimo. Eso es muy, muy importante. Miren, todos los que nos estén escuchando, hasta el 30 de septiembre, tienen la oportunidad de enviarnos sus escritos, y luego eso, como hicimos en la edición anterior, van a ser seleccionados los mejores, ¿sí? Van a elegirse los seis mejores. Pero además, un plus que es muy importante, y que también lo implementamos en la edición anterior, es que, si ustedes están escuchando hoy, y dicen, yo quiero participar, me sumo, quiero que mi historia forme parte de alumnitos, bienvenidos sean, entonces nos envían sus escritos, y nosotros hacemos además sorteos mensuales, donde todas esas escuelas que nos envían los escritos, entre todas esas escuelas, hacemos sorteos, y pueden ganar un montón de premios. Entre ellos tablets, entre ellos celulares, entre ellos tenemos kits escolares, porque tenemos... Que se animen, que se animen, entonces. Sí, que se animen. Que se animen para todos ellos, sí, a participar. Y yo también aprovecho para agradecer mucho a nuestros sponsors, que nos ayudan, porque quiero aclarar, Manuela, para todos los que estén escuchando, que esto es un proyecto sin fines de lucro, donde lo hacemos con mucho amor y con muchas ganas, y que cada vez crezca más, así que, también quiero agradecer esa parte de los sponsors, y hay premios buenísimos, buenísimos, les conté algunos, pero hay muchos más, así que... Hay un montón. Rapidito, rapidito, a enviarnos sus escritos, sus historias, y ya eso, por simplemente describir y enviarnos la historia, ya están participando de premios.